Música 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 Hola po conche no madre Hola po giles recontaculeados Estamos aqui de vuelta Si, sos amiguitos del internet Estamos aquí de vuelta, Damsen analizando... Damsen analizando... Exactamente. Analizando Coyoma. Analizando... Analizando, seguir, compartir... Analizando, compartir, chupentoro, seguir y denle Coyoma. Oye... Compartan Coyoma. Estamos de vuelta, estamos de vuelta. De poquito, de poquito, pero estamos de vuelta. Paso a paso. Paso a paso. En esta ocasión trajimos... Trajimos... Una petición de un... Una petición de un... ¿Cómo se llama? Oscar... Oscar Andrés... Oscar Andrés Álvarez. Oscar... Álvarez. 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 Sí, Oscar Andrés Álvarez. Nos pidió que... Vieramos el video de... Don Ramiro Coyle. Don Ramiro Coyle. Y se llama Víctor Nisane. Víctor Nisane. Que es... Temazo. Insane virtual. Es Temazo. Temazo. Así que antes de seguir, compartan, suscríbanse, denle like y... Chupen Coyoma. A tres manos, préstame la tuya. Toma. Asi. Asi mismo vos, weón. Y... Estamos... Eh... Trabajando para ustedes, ya que en todo este tiempo que no hemos perdido, weón, por los cambios de casa, los cambios de pega y toda la weá, estamos trabajando para ustedes para traerles un nuevo formatito. En una de esas, sale su... POSCAS. Sí, sí, va a salir igual. Va a salir igual. Pero... Digamos... Digamos en una de esas, por si en una de esas, weón, no sé, o se muere alguien. POSCAS. Así que... Ya se murió un, weón. Y en serio lo canalizaron. Pfff... Ay, después estamos mostrando los videos que hay que decir, que país más conchetumadre, weón. Sí. Así que... Así que... Pah. Vamos a partir, entonces, esta weá con Virtual Insanity de... Yamiro Cuay. El que... El que lo... Cuando vino Viña, weón, los primeros planos todos para él. Alex Hernández, a vos te digo, yo sé que vos miráis este canal viejo conchetumadre. Está bien. Está bien. Está la zorra que hay ahí, weón, dirigido. Mecano y un montón de weá. Pero si traía a Yamiro Cuay conchetumadre, tenís que enfocar a Yamiro Cuay. No enfocaría al público, weón. Tonto conchetumadre, lo estáis transmitiendo a las 6 de la tarde. Viejo culiado ridículo. Weón y la conchetumadre. Viejo saco weá, weón. ¿Cuánto servió el culiado de Yamiro Cuay? Se vio como... 8. 8 minutos, weón. De toda la presentación. Te odio Alex Hernández. Saco weá. Ahí tenés que ver un... Tengo que poner un qué? Un... Ahora sí, después de este exabrupto que tuvimos nosotros por... Por un idiota. Por un idiota alimentado del aire en nuestro corazón. Traímos... Igual te deseo lo mejor. Saco culiado, pero... Ya. Ahora sí. Ahora sí. Después de este exabrupto culiado tan grande por la ira que nos da ese guatón culiado. Te odias. Te odias. Yo te odio, Alex Hernández. Traímos... Yamiro Cuay. Víctor Lensani. Víctor Lensani. Víctor Lensani. Te odias. 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 O sea... Más que te fijaste, obviamente que te fijaste. Pero la duda será... Porque la chata que salió como un cuervo de arriba y toda la hueá... Ya esa hueá es postproducción. Se gacha el tiro. La diferencia y toda la hueá. Esa misma hueá que hay. Pero... La duda que tengo yo... Que en volado ustedes saben... Nosotros no sabemos esta hueá... Eh... El piso será movil. Sí. Solo el piso. Solo el piso. Ya. Es lo que hemos visto. Puta... O sea... Es que a mí esta hueá... Ahí está. Justo en ese cuadro. A mí me pasa, a nivel personal... Es una hueá muy de gustos. Pero a mí me gustan también... Esta... Estos como muros de concreto... Con las luces de... De... De neón. O las luces culiado fluorescentes. Me gusta cómo funciona. Además que también... La iluminación de la hueá... En parte igual... O sea... Se sabe dónde está... Pero es bien sutil con respecto a la estructura. Por ejemplo... ¿Cachai? De nada ahí abajo. Unos focos. Hay unos focos. Estos mismos paneles. Esa hueá de las luces. Entonces... Insisto... A mí a nivel personal... Me gusta caleta cómo está construida la hueá. ¿Cachai? Se ve como... Para mí se ve bonito hueá. Sí. De hecho es más fácil... Mover el piso... Que mover todos los demás. Ah, obvio. ¿Cachai? Ahora... Tampoco solamente cámara. De hecho te iba a decir... En un momento... Porque no me acordaba de este video. Era que... ¿El plan secuencia dura completo? No. No dura completo. Duró hasta los 44... 45... Y de ahí subió. Que se quedó pegado. Apareció el... Pájaro. El pájaro. Corte. Y después lo pegan... Porque está estático... Y no se nota. Y lo bajan. ¿Cachai? Para que el mueble... Vuelva al lugar donde estaba... Y este pueda... Volver a hacer la coreografía. Porque la coreografía no. Está improvisada. Está claro. Porque... Se mueve para acá... Te tenés que mover para allá. Se mueve para acá... Te tenés que mover para el otro lado. Para que no... Para que no choque con el sofá... Se saque la mierda. O para que... Bueno... Te quedaste pegado... Y tenés que hacer tal movimiento. Quizás... Estuvieron... Cuatro días... Una semana... Grabando la misma hueá. No se sabe. Yo no tengo idea. Nunca he visto esta hueá por producción. Yo digo que lo que se mueve es el piso. Y... Los muros que hay ahí... No son de concreto. No. Justamente por esa misma hueá... Porque... Si usted tiene el vídeo así de frente... En el lado izquierdo... Antes del foco... Hay una hueá como que fuera un hoyo. Pareciera que fuera como... Como de papel... O que fuera como de cartón. De cartón. ¿Cachai? Tiene una pequeña pifia. Pero... Esa hueá es de fijaos... Porque en sí en el movimiento... Y a todas rajas. Exactamente. ¿Cachai? ¡Llaman! ¡Ven! Vamos a... ¿Será la policía? Vamos a ver qué onda. Sí pasa ahí. A lo mejor estamos haciendo pura furia. ¡Ven! Estamos contestando... El citófono a ver qué sucede... Y yo no... Seguido... Ah, ya. Podemos poner a los canudos... En la hueá... En la hueá... Es el más hueón... ¡Ya! Más hueón que... Más hueón que no se quiere... Más hueón que el hueón que... Ese. Entonces... Seguimos. Otro plano. Ah, perfecto. Ahora... Cuando usted quiere ver... Si es que en realidad... El plano se mueve o no se mueve... O están haciendo algún... Movimiento... Atrás y toda la hueá... Vea las... Los contornos del plano. Por ejemplo... La cámara se fue para abajo... Y mostró al bicharraco... Había movimientos de luces... Por el contorno... Derecho... Del plano. ¿Por qué hay un movimiento más? Ahora... Ocuparon los mismos paneles... Para el plano que vamos a ver ahora... Donde aparece con más gente. Obviamente... Algo construido... Especialmente para el videoclip. A no ser que hayan encontrado... Un edificio... Que se le mueva el piso... Y que tenga esta estructura. Claramente. Mejor construirlo... Que buscarlo. Si. Se mueve el piso... Se mueve todo. Así que... Bueno... Son... Estimados a tomar... Movimiento... Vuelve. Tiene muchos planos... Secuencia. Si. Pero... Están muy bien editados. Ahora a mí lo que me llama la atención... Que igual en la actualidad... O sea... Con respecto a la... O sea... Esta hueá es muy... Dependiendo del artista. Pero no hemos... O sea... Yo me he dado cuenta principalmente... De que este tipo de producciones... En la actualidad... Como que... La siguen haciendo las bandas coreanas... La siguen haciendo... Ese tipo de hueá... Y ya como que la... La industria... Gringa... Como que... Evita ser este tipo de hueá... Como que ahora por lo general... Siempre en la pantalla verde... Postproducción... Y se acabó la hueá... Cachai... Ya no existen... Estudios construidos... Cachai... Ya no existe... Ese tipo de hueá... Y cuando estábamos viendo los videos de... No me acuerdo... Blackpink creo que fue... No me acuerdo qué banda... Hablamos exactamente de lo mismo... Que una de las gracias también... Dentro de la industria coreana... Es que... Todo es perfecto... Y todo es construido... Muy pocas veces... O sea... Las usan... Pero muy pocas veces... Necesitáis una pantalla verde... Si no que construís el set entero... Si... Con la hueá hecha... Si... Porque ya párate... Y vamos a hacer una hueá... Vamos a poner un fondo verde... Como alguna hueá que hemos hecho... O alguna hueá que hemos visto... Si... Y... Las mismas películas de Marvel... Pues si bien a mucha gente... Le puede gustar... Le puede... Te pueden encantar... Y todas las hueás... Pero al final también... Al enterarte tú... De que toda esa escena culiada... Estuvo hecha en una pantalla verde... Y el hueón está actuando hueón... Para nadie... Y después la voz productora decía... Ah... Los culiados... Pero ya dejaron de construir... El estudio en sí... Mira... Lo que pasó con El Señor de los Anillos... Que no es una noticia que salió... Gandalf... Cuando estaba haciendo la etiología... El Señor de los Anillos... Siempre le hablaba... Y si tenía que ser una hueá... En la punta de... Del cerro... Lo hacía sentado... No, no... Lo hacía... Iban al cerro... Ahora no... Ahora la hueá era un montículo... Y lo enano... Eran puras fotos... Y todo... Era un fondo verde... Entonces... Juan... En un momento dijo... Que se puso a llorar... Porque... Ya no era real... No... Ian McKinnon... Viene de la vieja escuela... Bueno... Estamos hablando de un viejo... Que ya tiene... 40 años... Si... No... Estamos hablando de un viejo... Que ya tiene... Más de 80... Yo creo... 20 meses... Y más encima anda con el... Magneto... Con... Magneto... Y menos... Sao... Ese... Correcto... Cuántas veces... Se practicó esta huena rama... Pa' concerts... Podemos ver... Todo es muy preciso... ¿Ested sabe cuándo pasó de Proter Mr. Jean... Igual como que se ha volado al final... ¡Sí! ¡Esta hueva no va a analizarse, huevá! Mira, si bien se ve bien, pero yo encuentro que la policía más grande quizás puede haber sido por la tecnología en ese tiempo o por algo, son el movimiento del pájaro en base al movimiento de lo que estaba y además el tema de los colores se tiende a perder un poquitito ¿Cachai de que? Si bien se sabe en estos momentos que está predominando en la industria musical todo el tema del género vano ¿Cachai? Yo pensaba que en vez de buscar quizás o sea, aquí algún huevo en vez de estos que está mirando ahí oye, roban a esta idea, con Chotomay en vez de, por ejemplo, buscar una locación a jugar a bajar en la calle o tener un estudio con una pantalla y una huevada ¿Cuándo va a ser uno de estos huevones locos? Se pega este show y construye esa huevada por si ya no lo han hecho o sea creo que lo habíamos conversado otra vez con varios otros huevones pero yo creo que sería muy necesario para la industria que de repente hubiera una construcción a este estilo, huevá un estudio construido aunque salga caro pero un hueón son yo creo que ese tipo de pegas son pegas que se agradecen más que la chucha y sería ahí si alguien no lo ha hecho y lo va a hacer ahora o si ya lo hizo es es revolucionario el género porque no tenís solamente el estudio con la pantalla y un par de hueá ni tampoco hueón tenís una calle y una pobla y una hueá sino que hueón podía hacer perfectamente esta hueá y acá en Chile hay una cantidad de hueones audiovisuales que hacen este tipo de hueá ya chau sí 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 imagínense que el movimiento no es solo así no es circular sí us ¿estásはい? y obviamente se cont쳐 nuracc también ,uden decir那 さ undogen no sé pero Pero es así, es así y así, falta que sea así, ¿no? Claro. Pero sale de la vuelta a la zona, güey, es como un plano secuencia, puro plano secuencia bonito, rico. Sí. Agrabable. No hay ninguna vista, güey, si no hay nada. Eso es. Ahí, le atacaron los dos pasos, güey. Trae un coro con él. Sí, tenemos que observarla generalmente. Bien No te arrastras, ¿eh? Un pulguito ahí, abatando sangre. Cacha que... Acabamos de acarrilear un poco. Y quizá, hueón, voy a quedar de agueonado, que esa hueá ya no es nueva. Pero... Quiero quedar de agueonado. Exacto. Pero, ¿sabéis qué hueón? No, pero ¿por qué? Me llama harto la atención de que... O sea, por eso te digo, voy a quedar de agueonado, vamos a acarrilear. Pero dentro de los... Artistas actuales, quizá... Uno de los que he visto que hace este tipo de intervenciones y este tipo de hueás es The Weeknd. Sí, claro. The Weeknd todavía construye hueás, ¿cachai? Así como el lagerito. Construye hueás y hace cosas, ¿cachai? Ya no es solamente la pantalla. Además de que también... Eso es lo que hablábamos hace muchos videos atrás. De que... Resulta de que ahora, como tenemos la tecnología al alcance de nuestras manos, hueón. Incluso con un celular culeado, hueón. Voy a quedar en 4K, en 8K y en la hueá que sea. Como que se ha perdido un poco el crafting, hueón. La construcción de la hueá. ¿Cachai? Entonces hay pocos artistas, por eso decía yo de The Weeknd. De que prefieren utilizar los estudios, armar este tipo de hueá. Antes de... Usar la pantalla verde solamente con un par de efectos y postproducciones. O sea, ahora, en la mayoría de las hueá se usa post. Sí. Pero hueón. Esta hueá está toda, toda, toda. Hay una banda que a mí me gusta demasiado. Que, si bien, no recurre mucho a lo que es la escenografía o los escenarios. Pero sí pone mucha plata en los videos. Ya. Mucha plata. Y ha ganado muchos premios en algunos videoclips. Porque tienen muchos efectos. Pero tienen un concepto. O sea, no es una hueá que hagamos esto, pero ya hagámoslo... No sé qué. Porque se nos cantó las pelotas y lo vamos a hacer, ¿no? Estos hueones le ponen esa hueá porque... Prácticamente la música que hacen... Obviamente sale de ellos, pero es para sus fans. Y se nota, sobre todo en la última gira. ¿Y de qué banda estoy hablando? Bueno, no sé. Disculpenme, pero no lo voy a nombrar. Nadie aparece. Así que hueón. ¿Cómo se llama el hueón? Oscar. Oscar André. Oscar André Alvaro. O Castro, no sé. Alvaro, bueno. Muy bueno el video. Muy buena la recomendación. Y qué bacán de repente recordar a ese tipo de hueá. Y es la última, así que no se acostumbra. No, pero es verdad porque de repente, ¿cachai? Que se nos han pedido muchas veces a nosotros, no, que el artista urbano, no. Que esta hueá, no. Que esta otra hueá. O este video culeado que esta mal hecho, etc. Pero, de repente, volver atrás un poco a este tipo de video es a toda zorra. Porque como lo hemos hablado durante toda esta hueá. La construcción de escenarios. Pero un video de esta calidad hueá. Sí, hueón. Además que ya miro que hay un culeado seco hueón. Es grigidamente seco, así que... Puta. De que no haya querido salir en viña otra hueá. Claro, es que esa fue culpa de Alex Hernández. Huatón conchetumadre. Te odian. Te digo de aquí desde esta tribuna. Métete toda tu consola de dirección en la raja conchetumadre. Te odio culeado. Te odio culeado. Así que eso ha sido todo. Muchas gracias por estar aquí nuevamente a ver el tiempo con nosotros. Hemos volvido. Sí, conchetumadre. Hemos volvido. Así que eso. Muchas gracias. Suscríbanse. Compartan. 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 Denle like. Y chupen koyoma. A tres manos. A cuatro manos. Así conchetumadre. Así que eso ha sido todo. Nos estamos viendo. Chupen lo rico. Denle like. Y yo les mando a corazones coreanos. Y compartan un hueón para que se hagan más. Y corazones coreanos. Y si quieren hacer donaciones después le enviamos la cuenta. Chau. 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 Chau.